Hola, mi nombre es Miguel Davis Dacío y soy donante y voluntario de la casa de High Ridge House. Y me ha sido un gran placer poder ofrecer y dar mi ayuda, tanto físicamente como voluntario, pero también como donante al trabajo espiritual de curación, que es el trabajo, que es la misión de la casa de High Ridge House. Muchísimas gracias y yo colaboro mensualmente con una porción de mi sueldo hacia el trabajo, hacia la misión que se hace aquí en la casa de curación espiritual de High Ridge House. Les invito también a otros que puedan hacer lo mismo para promover este trabajo de espiritualidad y de sanación espiritual. Muchísimas gracias.